Porque de esta manera nosotros vamos a recibir la primavera. A ver cómo te queda el duvente. Me gustaba el amarecito. Me gustaba el amarecito. Mirá cómo estamos. A usted me toca eso. Uy, papá. A mí me toca esto. Qué lindo. Cómo se viene esta primavera, pero con todo. Mirá qué lindo que me queda. Me voy a regalar el sombrero. Voy a ver si me lo traigo acá. ¿El sombrero? De estas cosas dicen que... Me gusta cómo te queda la cape linda. Le vamos a sacar la etiqueta. Bueno, póngala para otro lado. No hay problema. Ahí está mucho mejor. Ahí está. Ahora sí. Linda manera de festejar, ¿eh? Usted es mi asesor de... Sin duda. ¿Qué tal? Te queda la linda. Parece que le iba bien ahí. Uy, se quiere tapar el face. Bueno, no le encuentro todavía el formato de la cape linda. Déjelo ahí. No toquemos nada, por favor. ¿Le quedan cosas a usted? Sí, vamos a compartir una breve nota con Jessica Sirio. Luego de las acusaciones que ha tenido la modelo en el país vecino de Paraguay. De donde? Sobreintendente, ¿no? La trató de prostituta, pero bueno. Sí. Durándola la relación con Paraguay. Argentina-Paraguay, hoy más que nada tensa. Después lo sucedió con Moria Kazan también, ¿no? Así que Jessica Sirio habla en la siguiente nota que dio para primicias.com. Primicias, bueno. Recién volvés de Las Vegas, de Miami. Contanos cómo fue el viaje, la histórica pelea de Maravilla. Impresionante. Creo que uno de los espectáculos más lindos que vi en mi vida. Te encontraste con Susana, con Franchela. Tanto. Muchos argentinos alentando a Maravilla. Muchos argentinos alentando y la verdad que fue una pelea impresionante, única, duró casi 12 rounds. Fue de mucha adrenalina, de mucho placer, ¿no? Bueno, un viaje de mucha felicidad, pero al volver te encontraste con este lío de Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión? Nada. Es que ahora seguirán mis abogados manejando todo este asunto y irán hasta las últimas consecuencias. Porque es una pavada, es totalmente absurdo lo que dijo y no tiene ninguna prueba, ni siquiera que yo haya aterrizado en el lugar. A lo mejor eso es absurdo. ¿Cómo te afecta esto lateralmente? Si es que te afecta. La verdad me afecta de modo personal. De modo anímico, pero bueno, es un gají de la fila que tengo que sentar y tengo que estar bien parada porque no cargo con ninguna culpa. ¿Y tu familia cómo se tomó esto? Y mal, obviamente. A mi familia la afecta porque como todo, toma un nivel mediático que no se mide, salió absolutamente por todos lados. Pero bueno, nada, acá estoy yo entera, parada y diciendo la verdad y las cosas como son. ¿Existe alguna pica entre Paraguay y Argentina? El escándalo de Moria, ahora esto, como que pinchan. Mira, la verdad no me va a mentir, no lo sé, por mi parte la verdad que no soportaron demasiado bien conmigo, pero bueno, es así.